En este doble forro que se ve en las imágenes iban ocultos productos de contrabando que fueron descubiertos por la policía de fronteras en Golfito. Este es un nuevo golpe que acierta la policía en contra de los evasores del país en esta parte de Costa Rica. En total fueron 2.5 millones de colones, en mercadería la que fue decomisada por las autoridades correspondientes. Estos productos, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, fueron introducidos al país desde Panamá. Los hechos se presentaron en Huaycara de Golfito. Ahí los oficiales fronterizos interceptaron en ese puesto policial un camión conducido por un costarricense de apellido Miranda, quien transportaba ocho llantas, 1.122 unidades de cremas para el cuerpo, champús, acondicionadores, queratinas, botox y productos contra la caída del cabello, entre otros cosméticos. De igual manera, los policías fronterizos localizaron 386 unidades de diversos tipos de licor, entre los que destacan whisky, vodka, tequila y ron. Los cosméticos, junto con las llantas, estaban ocultos bajo una madera, mientras que las bebidas alcohólicas habían sido colocadas dentro de un doble forro en el cajón del camión. Dentro del camión, los oficiales de la Policía de Fronteras también encontraron dos pichingas con 50 litros de combustible cada una, por lo cual la Policía de Tránsito le realizó una boleta por infringir la legislación en cuanto a materiales peligrosos. Todo este decomiso fue puesto a las órdenes de la Policía de Control Fiscal, a fin de ser remitido a un almacén de la Dirección de Aduanas. Este golpe se une a otro importante que se dio por parte de la Fuerza Pública aquí en Pérez Celedón la semana anterior, y que dejó el decomiso de más de 17 mil unidades de licor variado tras la detención de 14 vehículos que circulaban por la carretera Interamericana Sur. Nosotros en el cantón hemos estado trabajando, y no solamente lo que es el tema del licor, lo que es armas, deportaciones y diferentes hechos en materia preventiva. Los controles en fronteras y a lo largo de la zona sur continúan por parte de los diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.